Hola a todos, buenos días. Bueno, en este vídeo vamos a hablar del cabello y del verano. Hay miles de vídeos en los que podéis ver cómo cuidar nuestro cabello en verano, qué hacer después, cuando a la vuelta ya el pelo ha sufrido daños, pero yo en este vídeo, pero aparte de hablar un poquito de todo esto, quiero profundizar más en qué ocurre para que nuestro cabello vuelva como vuelve de las vacaciones, qué es exactamente lo que sucede tanto con el sol, la sal y el cloro de las piscinas para que nuestro cabello vuelva, si es un caoba, naranja, si es un naranja, paja, y si tenemos un rubio platino y hemos estado en la piscina, a veces puede ocurrir que nuestro cabello vuelva verde. Vamos a hablar un poquito de estos tres factores y de estos tres enemigos del cabello y qué es lo que hacen para que nuestro cabello pierda toda su belleza. Bueno, vamos a comenzar hablando del sol. ¿Qué es lo que hace el sol para que nuestro cabello se empobrezca? Los rayos ultravioleta pueden dañar toda la parte superficial de la fibra capilar, dejando expuesta con mucha más facilidad tanto la queratina como la melanina, por eso nuestro cabello pierde color, se vuelve mucho más opaco, mucho más seco y por eso se decolora. Es conveniente utilizar algún tipo de spray que nos proteja a nuestro cabello de estos rayos ultravioleta, al igual que nos damos cremas por todo nuestro cuerpo con un factor de protección solar, nuestro cabello necesita también de una protección y si os vais a meter al agua, lo ideal sería primero que empaparais vuestro cabello con un spray con agua dulce, con agua del gripo o con algún spray, como bien decíamos, con protección, porque el cabello al estar mojado no va a recoger tanta agua con salitre del mar. Importante, taparos el pelo siempre que podáis, recogéroslo no demasiado fuerte, con horquillas que no sean de metal, porque el metal al mojarse con el salitre del mar después se va a oxidar, las gorritas, las pañoletas, el más tiempo posible que pueda estar el cabello tapado, pues menos daño va a sufrir con los rayos ultravioleta. Seguramente habéis notado las que tomáis solarium que vuestro cabello también se decolora, bueno pues es que los solarium son rayos ultravioleta, entonces también decoloran el cabello, ¿vale? para que lo tengáis en cuenta de poneros también un pañuelito en el pelo o algo que os lo proteja. Vamos a ver ahora el siguiente factor, que es la sal, el salitre. Bueno, para que entendáis un poquito mejor la explicación y sea además un poco más divertida, quiero que al hablar del salitre os imaginéis al clásico niño travieso jugando con una lupa a través del sol intentando quemar una hormiguita o un bichito, bueno pues la sal junto a las gotitas de agua que puedan quedar en nuestro cabello y en nuestra piel actúan a modo de lupa intensificando mucho más pues los daños que puedan sufrir nuestro cabello y aparte la sal reseca el cabello y por eso lo tenemos como muy hinchado, muy seco, pues bueno, ese efecto de la sal. Por supuesto las que tengáis tratamiento de queratina se va a resentir, ¿vale? Si vais a la playa y os bañáis y tal, pues la sal evidentemente afecta tanto a la queratina natural como a la de los tratamientos, ¿vale? Entonces en verano no es el mejor momento para hacerse un tratamiento de queratina, pero sin embargo después os va a venir fenomenal. Vamos a hablar ahora del cloro. Bueno, el cloro es un agente desinfectante que se encarga de mantener el agua limpita, ¿eh? Pero ¿cuál es el problema? Pues que bueno, pues el agua junto con el cloro, el pH que tiene es de 7, 7,8 y nuestro cabello y nuestra piel, como ya sabemos, el pH es 5,5, por lo tanto nos reseca el cabello. Y lo que hablábamos al principio en ocasiones, si nuestro cabello es platino puede volverse por culpa del cloro, de esa cierta tonalidad verdosilla. Bueno, ¿cómo podemos evitar o cómo podemos quitarnos ese tono verdoso del cabello? Es muy fácil. Hay un truquillo que es, en una botella de un litro de agua vamos a echar una pastilla efervescente, una aspirina efervescente. La revolveremos bien, que quede bien integrada con el agua y nos la vamos a aplicar. La dejamos media horita y aclararemos. Eso va a facilitar que este verde desaparezca de nuestro platino. Bueno, para tratar de evitar que nuestro cabello sufra en verano, hoy en día hay en el mercado multitud de productos, ¿eh? Desde sprays, por ejemplo, de Eva. Por ejemplo, tiene este spray que lo que hace es proteger al cabello de los rayos ultravioletas, del cloro de las piscinas y además es resistente al agua. Es muy importante que los productos que os apliquéis en el cabello sean resistentes al agua, ya que si os vais a dar un chapuzón, salís de la piscina y ya no tenéis producto, pues no hemos hecho nada más que tirar el dinero porque nos lo hemos aplicado pero se ha marchado, ¿vale? Entonces eso sería durante la exposición. Una vez que ya nos vamos a casita y nos duchamos, es conveniente lavarte también con un shampoo especial verano que lo que va a hacer es eliminar el cloro, el salitre y aparte pues nos va a restaurar otra vez de nuevo toda la fibra capilar. Ya después del shampoo nos damos una mascarilla, reconstructora, un reparador, lo que queráis y nuestro cabello pues volverá a estar como nuevo, como cuando hemos llegado. No obstante, a la vuelta de vacaciones siempre es recomendable pasar por la pelu, un cortecito de puntas, si nuestro cabello se ha decolorado, pues un bañito de color que es menos agresivo que un tinte directo y mascarilla. Mucha mascarilla y mucho tratamiento de hidratación. Ahí es el momento de dar si queréis pues para haceros un tratamiento de queratina. Bueno chicas y chicos, esto es a grosso modo lo que os quería contar de los factores tan dañinos para nuestro cabello, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido un montón y nos vemos en el siguiente. Un beso a todos, disfrutad de las vacaciones. Chao. 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 Chao.